¿Cómo se calcula el interés que tienes que pagar en un gilo? Este es uno de los mejores videos que usted puede ver en educación financiera porque esto que van a aprender el día de hoy es algo que te va a llevar a algo más grande de cómo ahorrar dinero, pero primero va a tener que entender la base ¿Cómo se calcula el interés en una tarjeta de crédito o en un gilo? Desde que yo empecé a buscar en internet, en YouTube, así como usted está haciendo ahora de cómo pagar la casa más rápido, había algunos videos que resaltaban más que todo los que tenían más millones de views que no tenían los otros La que más views tiene, hablando sobre el tema, es esta muchacha Laura Pico que dice How to pay off a 30-year home mortgage in 5-7 years 6.5 millones, hace 6 años atrás Por supuesto, esto está en inglés, pero les recomiendo que los vean Este asiático, que también tiene conocimiento y hace un poco de asesoría también tiene errores a la hora de dar la explicación cosa que también voy a explicar y voy a esclarecer algunas cosas que él insinúa que le va a ahorrar muchísimo dinero cuando no es cierto Pero eso yo creo que lo voy a dejar en un tema para otro video Si le está gustando este video, por favor, denle like Suscríbase al canal porque esto ayuda muchísimo a mi canal y me va a permitir hacer más contenido gratis para ustedes Y bueno, si todo es de las personas que llegan hasta el final casi siempre lo mejor lo dejo hasta el final y si tiene algún comentario, pues al final también los leo Así que soy yo personalmente que responde a todas las preguntas Así que, bonos para el que llegue hasta el final Es por eso que entonces usted tiene que entender cómo funciona el cálculo del interés del HILOC Para eso, primero tiene que saber qué cosa es el interés simple y el interés compuesto Que ya yo tengo un video, que se lo voy a dejar por acá, de cómo se calcula Pero en este video te lo voy a explicar de otra forma, aunque creo que es un poquito más fácil de entender Hay dos formas de ver interés simple e interés compuesto Una es cuando estás invirtiendo para ganar dinero Es decir, la bolsa de valores o invirtiendo en que si yo pongo este dinero, cuánto dinero voy a ganar Y otra cosa, completamente diferente, es que cuando tú vas a ver el interés simple y el interés compuesto Cuando hay una deuda Ok, bueno, ¿cómo yo distingo cuándo es el interés simple y cuánto es el interés compuesto? Vamos a ver la forma sencilla de calcular y cuál es el concepto Para eso voy a utilizar esta calculadora que es una de las que estamos construyendo Pero déjame te explico, por ejemplo, usted tiene una deuda de 100.000 dólares Y estamos hablando, por ejemplo, esto es un HILO Y voy a explicar cómo funciona el HILO Que en ocasiones puedes calcularlo como interés simple Y en ocasiones vas a verlo como interés compuesto Voy a explicar la diferencia El HILO, porque es una línea de crédito, se calcula entre 360 o 365 días En dependencia del banco Para eso vas a venir aquí Esto es cómo se va a ver esto mensualmente Vamos a ver aquí cómo funciona El interés simple es cuando el monto siempre va a ser el mismo Es decir, usted tiene 100.000 Y al otro mes el monto va a ser 100.000 Y al otro mes el monto va a ser 100.000 Y así es cómo se calcula el interés simple Pero ¿cómo es la fórmula, Juan Carlos? Pues usted dice 100.000 por el 6% Esto es igual a 6.000 dólares Eso lo vas a dividir entre En el caso de una tarjeta de crédito Entre 365 o 360 En el caso de 365 Pues me daría que el interés que tendría que pagar diario Era igual a 16.43 Eso es lo que va a pasar en el interés simple Pues al otro mes la misma cantidad ocurre Y va a ser la misma cosa Todavía debo 100.000 dólares Y el otro mes va a ser 16.43 Haciendo la misma ecuación Sin embargo, en una tarjeta de crédito Ocurren las dos cosas Puedes pagar interés simple o interés completo ¿Cómo así, Juan Carlos? Sí, porque por ejemplo Cuando yo utilizo una tarjeta de crédito Y pongo dinero al principal Ya esto me cambiaría El monto que yo estaría pagando Por ejemplo, eso sería el balance de 100.000 Ahora el interés del 9% A 360 días Y con un ciclo de 30 días Entonces, pues ¿Cómo vendría? Pues el primer mes Era 100.000 por el 9% Entre 360 días Eso me da 727.5 Eso poniendo 1.000 dólares La principal Si lo hago en el segundo mes Entonces ya el balance sería de 99% Por lo tanto, el segundo mes El interés me quedaría 720 dólares Que tengo que pagar en el mes Si pongo los mismos 1.000 dólares extras Al principal Ya entonces El tercer mes me quedaría en el 98% Ven cómo va bajando el interés Y cada mes va bajando el interés O que va bajando el balance Cuando cambien balance Estamos en presencia de un interés compuesto Cuando el interés es el mismo En cada mes Pues estamos hablando de interés simple Espero que eso haga sentido Bueno, ahora te voy a traer A una parte de la calculadora Que les estoy preparando Aquí, de nuevo Es como funciona Gilo Cuando es interés only Por ejemplo, vas a estar 10 años Pagando aproximadamente Interés solamente Y después Pues el banco te da Un periodo de repayment O repago Que sería amortizado Y este sí Ya se parecería Como el mismo pago Que usted tiene Con el mortgage ¿Verdad? De la casa O la hipoteca de la casa Entonces En total serían 30 años Pero en estos 10 primeros Pues pagarías totalmente Al interés Y acá harías un pago amortizado Ahora, como les decía En Gilo Los intereses son variables O a lo mejor un día Tienes el 6% El otro el 7% Y el otro el 8% Eso no es una cosa Que tú puedas controlar Sin embargo Esta tabla te da Para que tú puedas Como que hacer Un escenario De cómo sería El calculado ¿No? Y según se vaya comportando La tasa del tesoro Pues así va cambiando El interés Claro que los bancos Le suben un poco A la tasa del tesoro Y entonces Como que esta es la guía Que todos los bancos tienen Para poder saber Si los intereses suben o bajan Ahora vamos a ver Cómo se calcula El interés De una tarjeta de crédito Recuerdense que El interés De una tarjeta de crédito Puede tener interés simple O interés compuesto En dependencia De si se le puso más Al principal O no se le puso más Al principal So, vamos a dividir esto En tres pedazos El primer paso Es donde vamos a calcular El factor diario El segundo paso Es como yo voy a calcular El daily average Y el tercer paso Vamos a ver Cómo se va a calcular El interés Que vas a pagar en el mes Usted va a calcular El daily balance Este es como el calendario No, el día 1 El 2 El 3 El 4 Y entonces Todos esos balances Esta es la fórmula Que se va a usar Vamos a suponer Que los primeros 15 días Yo tuve el mismo balance Entonces El daily balance Calcula los 15 días Que yo estuve Por la cantidad Que tuve en esos balances Y eso me va a dar El acumulado Que voy a tener En esos días ¿Verdad? Y después Bueno, vamos a suponer Que tienes otro balance Y lo multiplica Por los 15 días Bueno, ahí lo tienes Entonces, el factor Cómo se calcula el factor Y esto es importante Buscas el APR El interés Que te están cobrando Por 365 días Y ese es el caso Del banco Y te va a dar Ese daily factor Que estamos hablando Ahora Cómo se calcula Eso al final Pues dices Los 2500 Que tengas de balance Por 15 días Que tuviste ese balance Esto en caso De que tuvieras Un balance de 2500 Disculpame Que te estoy poniendo Diferentes ejemplos Pero he buscado Estos sorts De diferentes modos Por eso tienes que Transpularse Que a veces te pongo Un ejemplo de 100.000 Y en este caso Te estoy poniendo Un ejemplo de 2500 Cuando la deuda De la tarjeta de crédito Es de 2500 Pero aprovechando Que esto lo tomé De internet Y está mejor explicado Por eso te lo estoy poniendo ¿No? Entonces En los otros 15 días Pues tuviste 1900 Porque le pagaste dinero El principal Pagaste 600 dólares Y bueno Eso puedes cambiar El daily balance Eso te va a dar La suma de todo Lo que tuviste en el mes Te dio 66.000 dólares Eso lo divides Entre la cantidad De días Que tiene el periodo ¿No entiendes? En este caso Un mes 30 días Y eso te va a dar Un averaje Del daily balance Entonces Ese averaje diario Lo multiplica Por el factor Este que Lo vimos acá Y eso lo multiplica Por el ciclo Y eso te daría El interés Que te va a estar Cobrando el banco Al mes Por una tarjeta de crédito O En este caso Un gilo Que es lo mismo Porque funciona igual Que una tarjeta de crédito Bueno ¿Qué le pareció? Déjame saber Si entendió Si no entendió Si quiere que haga Más videos Sobre esto Explicándolo más despacio Yo le aconsejo Que por ahora Para el video Vuelve a darle Para que entienda Los conceptos De los conceptos Más claros Bueno Y aquí En la parte Donde yo Contesto Algunos de los mensajes Que me han escrito Mis seguidores Y ahí va Dice Willy Juan Carlos Siempre dando La respuesta correcta La competencia De chat GPT Bendiciones Pues gracias Con las tarjetas De crédito 20-33% De interés ¿O es variable? No, no, no El interés de gilo Es un poco más bajo Que el de las tarjetas De crédito Y sí Sí es variable Dice Hola Juan El gilón ¿Qué interés tiene En el mercado De bienes y raíces Y por cuántos años Se paga? El gilón Home equity loan Tú puedes acordar Con el banco La cantidad de años Puede ser de tan mínimo Ahí lo digo En el video De tan mínimo Un año Hasta 30 años Así que tienes que Ponerte de acuerdo Porque según La cantidad de tiempo Y la cantidad De equity Que saca a la casa Pues entonces El interés mayor Pero en el ejemplo Que estuve viendo Los intereses con US Bank En abril de 2024 Pues estaban como en el Siete puntos Y algo Si utilizabas el 60% De equity Y tenías buen crédito Por supuesto Muy parecido Al que cuando Compras una casa Y te dan el mortgage Estaba bastante competitivo Aquí tengo A Merita Colins Dice Hola señor Juan Carlos A mí me engañaron Con el panel solar Una compañía Equity solar De unos colombianos Venezolanos Ellos me dijeron Que FPL Ofrece Estos paneles Que iban a pagar Solo 10 a 15 dólares Además de FPL Me devuelven dinero Cada dos o tres meses También Me devolverán De taxes De 10 mil dólares Resulta que hicieron Firmar unos papeles Que resultó Ser un mortgage Con un banco Que no conozco Llamado Corning Credit Union Por 39 mil dólares Nada de eso Fue cierto Ahora sigo pagando La luz Igual que antes Pero el panel De 140 dólares Mensuales Resultó una estafa Que no sé qué hacer ¿Qué me aconseja? Bueno ya es muy tarde Señora Merita Ya no te va a quedar Más que Si vendes la casa Pues ver Cómo se pueda negociar Buscarte un buen realtor A ver Qué se puede hacer Leer el contrato Nuevamente Y ver si el comprador nuevo Pudiera asumir la deuda Pero por ahora Ya no tienes nada que hacer Ya firmaste un contrato Aceptando los términos A menos que puedas demostrar Que lo que hicieron Fue una estafa Buscar un abogado Pues no te queda mucho que hacer ¿No? Es seguir pagando Los paneles solares Y en muchas ocasiones Las personas manipulan La información De los paneles solares Y no te dicen todas las cosas Solamente para que usted lo acepte Y a veces Que las personas No entienden También Entonces Lo que necesita Es una persona De confianza Para poder tener esos paneles Ya te dije Por eso es que Yo no sé cuántas veces Le dije a todos mis clientes Que no compraran Los paneles solares Porque si ahorra Pero tienes que saber Todas estas cosas Todas estas letras chiquitas Y cualquier cosa Mis clientes Me pueden estar llamando a mí Porque para eso Lo asesoro Y para eso Yo busqué Una de las compañías solares De paneles solares Que yo puedo responder Por ello Y puedo averiguar Porque tengo confianza Y porque ya busqué Que son uno de los mejores Bueno Por ahora te doy un like Un corazón Y gracias por comentar Bueno eso ha sido todo por hoy Mi nombre es Juan Carlos Carrera Soy real estate ingeniero Aquí en Las Vegas Pero si usted está queriendo vender O comprar una casa En otro estado Pues llámenos Porque también le podemos recomendar A alguien en ese estado Que le hablen español Nos vemos en un próximo video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!